¡Bravo! La gente llega y luego se va Y es que me duele pensar Que cada día te extraño más Si rompen mi corazón Para el dolor una canción Canto a la vida Canto al amor Canto pa' curar mi corazón Canto a la vida Canto al amor Canto pa' curar mi corazón Mejor amar y perder Que no intentarlo una sola vez Y aunque me mate el dolor La vida sigue, estaré mejor Si rompen mi corazón Para el dolor una canción Canto a la vida Canto al amor Canto pa' curar mi corazón Canto pa' curar mi corazón Canto a la vida Canto al amor Canto pa' curar mi corazón Canto pa' curar mi corazón Canto a la vida, canto al amor Canto pa' curar mi corazón Si rompen tu corazón, para el dolor, una canción Canto pa' curar tu corazón Canto pa' curar tu corazón